GORILA Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño Ni por qué se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar al fin de ti De mí Oh sí Y dejar la oscuridad Soy pulgada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño Ni por qué se fue Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no dejo de pensar en ti Yo no sé qué voy a hacer Mi cabeza va a estallar Si no tengo tu querer Mi corazón se morirá Trato de cerrar los ojos Y mi cabeza no se calma No puedo estar solo Estoy muy grande en la cama No puedo seguir No puedo sentir No puedo seguir Si no estás junto a mí No puedo soñar No puedo amar Necesito tu amor Por favor, dámelo ya Yo no puedo vivir sin ti Digo, digo Yo no dejo de pensar en ti Yo no puedo vivir sin ti Digo, digo Yo no dejo de pensar en ti Es que no puedo borrarle Sus pasiones de amor Palabras y promesas Están en mi corazón Es que no puedo cambiar Si no puedo borrar Un amor sincero Que me hizo soñar Es que no puedo tirar Mi recuerdo es al mar Si estoy atado a ello Yo no puedo escapar Es que no puedo amar Otra jeva de verdad Mi corazón es tuyo Y no te puedo olvidar Es que no puedo vivir sin ti Digo, digo Yo no dejo de pensar en ti Yo no puedo vivir sin ti Digo, digo Yo no dejo de pensar en ti She needs a lonely life She needs a lonely life Gorilla All that she wants Is another baby All that she wants Is another baby When she woke up late in the morning light And the day had just begun She opened up her eyes and thought Oh what a morning It's not a day for words It's a day for catching time Cause it's lying on the beach And having fun She's going to get you All that she wants Is another baby She's gone tomorrow Boy, all that she wants Is another baby Yeah All that she wants Is another baby She's gone tomorrow Boy, all that she wants Is another baby Yeah So if you are inside and the day is right She's a hunter, you're the fox A gentle voice that talks to you Won't talk forever It is a night for passion But the morning means goodbye Beware of what is flashing in her eyes She's so to get ya All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby Yeah En vivo para ti, Gorilla Yo confieso sin pudor Que tengo la intención De secuestrar tus sueños Y de ser sin excepción El único invasor Que ponga bien en ellos Yo te dejo libertad A mí que más me da Lo que hagas con tu tiempo Si tu barco en alta mar No sabe navegar Si no es rumbo a mi puerto Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos En solo tú y yo Yo si amo a mi puerto Yo si amo a una mujer La quiero retener En mi prisión De celos Yo si entrego el corazón Es con la condición De no cortar Su vuelo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos En solo tú y yo Haciéndote vibrar Al cien por ciento Gorilla Music Al cien por ciento All the times I said That I love you You lie to me Yes I tried Yes I tried You lie to me Even though you knew I'd die for you You lie to me Yes I cried Yes I cried Oh my God It is Like a la lucha Come on Like a la lucha Oh my God I know that I'm here Here I am ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gorila! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!